Fotografía. Agencia F. Araceli Arámbula es conocida por ser una mujer fitness, ya que la imagen es muy importante para ella. A sus 43 años cuenta con una silueta escultural y esto gracias a que mantiene estrictas rutinas de ejercicio las cuales practica a diario. Agencia F. Arámbula dio a conocer a través de su cuenta de Instagram cuáles son algunas de sus métodos al momento de ejercitarse para lograr esa minicinturita. Si bien el proceso puede ser un poco difícil al principio, las recompensas hacen que valga la pena intentarlo. Entrenando para comer rico y sin culpa, escribió en la imagen. Instagram Stories arroba Araceli Arámbula la estrella de televisión ha compartido que en sus rutinas están incluidas las mancuernas para ejercitar los brazos y mantenerlos firmes, el cardio para acelerar el metabolismo y deshacerse de la grasita, así como también ejercicios para la cintura como torciones laterales, torciones con piernas flexionadas, flexiones de tronco, entre otros. Lee también, talía, como cuando encuentras el zapato de tus sueños en rebaja y te lo llevas aunque no te quede a pesar de que muchos piensan que Araceli se ha sometido a cirugías estéticas Para obtener esa escultural figura, ella ha demostrado que el ejercicio y la constancia son las principales razones por las que tiene una silueta estilizada. Instagram Stories arroba Araceli Arámbula por supuesto, los comentarios de sus seguidores no podían faltar y alabaron con admiración la fuerza de voluntad de Araceli, quien ha demostrado que a través de la disciplina y el trabajo duro, puedes tener la figura de tus sueños. Te admiro Araceli, de ahora en adelante entrenaré como tú, todas deberíamos aprender de tu fuerza de voluntad, con razón tienes ese cuerpazo. Con mi querida Maru dándole un ratito, entrenando el cuerpo, escribió Araceli Lee también, así está de hermosa la hija de Inés Gómez Monta un mes de nacida Rutinas de ejercicio Araceli Arámbula como reducir cintura Ejercicios para reducir cintura Araceli Arámbula en el gym ¡Suscríbete al canal!